Van a faltar 24 horas y sale el The Last of Us 2, amigo Eh, ¿viste la cinemática que hay al principio ahora? Es muy buena, está buena La calidad Sí Aparte como yo jugué el Silent Hill, amigo, está muy bien hecho el lugar Está bien que nunca aparecía ahí, piró a mi gel, pero bueno Sí, no sabés que hay altas series en Silent Hill Amigo, es un juego, Silent Hill ¿Por eso? No es una serie No, es una serie animada ¿En serio? Sí Obvio, de un capítulo, no sé cuánto mierda es Hace años lo vi No, yo jugué todo, yo jugué en la Play 3 o Play 2, me acuerdo, jugué el 1 Me cagué todo y después dije, quiero otro Sí, pero no Está bueno, pero no está tan bueno No, es que claro, es como Es como repetitivo, es como el Resident Evil Vos cuando te lo instalás Claro Cuando te lo instalás ya sabés que vas a tener miedo O vas a estar nervioso Es como medio Lo de siempre, ¿entendés? ¿Sabés cuando te pones delante de la tele y ves todos los píxeles? ¿Y te compraste el modor? No ¿No te lo vas a comprar? No ¿Y qué te vas a comprar? No sé Besame su ape ¿Qué? ¿Vos conoces con el buen Bill? Yo voy a ser menos experto ¿Te acuerdas que yo tengo 3 cuentas, no? Sí Bueno, fui re nazi Fui a las 3 cuentas y agarré los 50.000 puntos de sangre Tendría que hacer eso yo, ¿tomán, eh? Sí, hermano, así cada vez que sale un nuevo asesino Easy Easy boy Ya puedo conseguir 50.000 más Sí, cabrón, no sé por qué, pero cada día te van a empezar a dar guiso Ah, pero era un momento Pero un momento ¿Tú un is? Yo qué dije No sé O invítame, haz lo que quieras Déjà vu I just been in this time before I went on the street Me falta un nivel y consigo a la gila esta la decisivo, a la URI, a nivel 20 Me estaba molestando la silla O sea, ¿cómo conseguí? Mi setup es medio raro, es como que tengo mi silla, otra silla y la otra silla Es como que me llevó Así es vos, conseguí un quebrantable en mí No Mira vos, che Uy, no, para que estoy buscando un parejamiento, qué pelotudo Le di a unirse, pero está Ya me estoy uniendo, ¿eh? Viste cómo es, el de, que le das a unirte, 10 minutos después ya te uniste Quiero que sea viernes Se falta re poco de gol Todavía ni ahí No sé si llevar un botiquín chetadísimo Va a ser gris Yo voy a llevar un botiquín solo para curar a gente Por razón Yo tengo un botiquín verde Con un apósito de hidrogel Y se altura de no sé qué Por aquí yo también voy a poner una bolsita contiza Bueno, tengo saquito de polvo de color crema Hasta nosotros no terminamos la serie de personalizadas Con ya todos los killers Ah, vos estabas haciendo serie, ¿eso? No, no estoy haciendo serie, pero digo Eso de verdad, tenemos que hacer una serie Aunque siempre va a ganar el killer, ¿no? O sea, es un poco obvio Sí, es un poco obvio O podemos hacer tipo roll Viste, el vaquero que atienda a sudar Y viene un sobreviviente y le compra Algo así podemos hacer O sea, es medio de ratatopo Sabes que esas posibilidades son una en un millón, ¿no? Decíssele al peruano que conocí Al paraguayo que no existe Dije peruano, pero bueno Uy, tengo que escapar con un nuevo sobreviviente O sea, con un objeto Así que medio que Gracias botiquín, te quiero Y todo lo que digas, pero La verdad es que Charil Magician está re bien hecho No, 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 no Sí tengo que llevar botiquín Porque como voy a ser más experta, amigo Algo te va a tener adrenalina en el Buen Bill No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprarte de adrenalina? No, hermano Iba a cambiar mi resiliencia Así después Soy el único que puso O sea, ¡EU! Mejorar los gráficos de la ofrenda, ¿lo viste? Es como más 3D No No No, Kilo Uy, como yo llevo una partida, no lo sé Uy, yo me voy a cambiar en un armario ¿Qué querés que te... Esto se tiene un sello de hierro Bueno, no salgo más No hay problema Y que si tienes pies de la sombra Bueno, no salgo mal Oye, encima yo voy a ser mejor experta Esto no lo consigo ni a palo, amigo Yo tengo resiliencia, imagínate Ojalá que toque el nuevo mapa, ¿no? No Está buenísimo ese mapa Y aparte es mejor para nosotros El killer ahí está re perdido, crema Si, hermanos enormes Si Ojalá sea malo Como el youtuber que veo El... Twitch streamer que veo No Este mapa es vuelazo Para él sí Para nosotros no Por eso digo Bueno Migo, tengo una circulación al 2 Che, amigo Tengo unas ganas de ver al Rubio jugando roleplay No preguntas por qué Lo veo, lo veo Ya lo vi Ya lo vi Yo lo estoy en una montanita ¿Todo vos a aquella? Hola, amigo Estoy en la montaña ¿Qué te pasa, Gideana? Acá hay un montón Acá hay un montón Acá hay un montón Está viniendo, está viniendo Está viniendo Te vio, te río Te río, amigo Te revío Creo que a mí no Sí, te revío Ah, no Ah, no No vió No vió Vio Vamos, yo me voy Acá, amigo Perdóname ¿Vos también estás Haciendo un mes Experto? No Ya le hice En la otra cuenta Por la hice Y en esta La idea es tenerlo En las cuentas Que puedas Eso es bueno Pero malo Es bueno Pero malo Bueno porque está entretenido Y malo porque Bueno Uno menos ¿Lo mandará a la caja A la caja ¿Esa? Yo le digo La caja O el GULAG También puede ser Guau ¿Por qué será, no? ¿Por qué es una caja? Talado Uy, bro Está en la montañita Vigila Sí, lo estoy viendo Ahí A mí ya casi Que se me recarga El sprint Así que En cuanto se acerque Medio que salgo corriente No No, yo ya lo tengo No, yo ya lo tengo No, yo ya casi Ay, ahora lo tengo Yo ya lo tengo También Tres Dos Uno Yo salgo de compa No, no Atrás tuyo Vení Voy a salvar el compa Voy a salvar el compa Voy a salvar el compa Yo voy a romper este Por si tiene Nadie que apela muerde No Lo preciso yo Al compa Ya fue amigo Voy a terminar muriendo En el segundo polo Bueno, sí, nada, nada Uy, llegué justo a tiempo Te he comido hermano Está persiguiendo al Bill El Bill se está ganando feo No sé cómo mierda salir hoy Sin que me vea ¿Qué? Ay, mierda Tiene sus nuevas habilidades Deathbound Grité No sé que no cures Porque si curás O sea, me la sé en inglés No me la sé en español Por si no Bueno, mínimo Es lo que vas a decir No, pero Cabe fuego Tiene carnesero Chopusero Eso es malo Y vínculo de algo No alcancé a leer Es una nueva habilidad No, ya sé Es Deathbound Deathbound Cuando curás a alguien Que está al rango A un cierto rango El asesino puede ver Sus amigas No, amigo Y si se suelta Tiene un rango de golpe Pero tremendo Y no le podés hacer Un 360 ni a palo Créeme Si es malo, sí Bueno, tiene que ser muy malo Y creo que ya es prestigio, eh Este loco No, no No No, no es No le da la cabeza No, empieza por el arma Pero hay gente que lo sube a prestigio Y ya después Lo saca Acuérdate que es opcional Tener las cosas a prestigio No, te odio, compa Uy Me hubiese esperado Y creo que me escapaba, eh No Bueno, vos andas a reparar Vos andas a reparar Ves cerca de una puerta de salida Estoy reparando una Viste que hay como una cosa rota Que tiene una ventanita Bueno Atrás O adelante No sé Hay como un locker Y cerca de ese locker Había un motor Yo estoy reparando con el compa Uno Tengo Tenemos Tres pistones ya Yo tengo uno con dos Ese solo No, amigo Este es tunelero Creo, eh Está cerca del compa Del otro Del gancho No, no No Anda a cagar Anda a cagar Oh 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 Como No Pero no te me pongas en el shaft Boludo Amigo Después se quejan Se me puso en el shaft Ahora me da pena Pobrecito, amigo Compa No vas a morir Bill No vas a morir Anda a cagar No No me puedo No me puedo curar ahora El David, amigo Tenía que ayudarlo Porque yo no puedo No tengo autocuración Yo estoy curando, compa Posta, amigo Precisamos salvarlo Porque me da pena ahora Porque yo fui el que lo llevó Bueno, me sacrifico Ya fue a mí Ah, el David este tiene sprint ¿Dónde lo mandó? ¿Dónde lo mandó? La caja también ¿El David este tiene sprint el capo? Sí, amigo Puede tener ameja Prestigio 1 Y ya está Tampoco está dando a ciencia Vírculo mortal se llama Rescate de jaula Te da la rebanda de puntos Eso Te voy a preparar 1 3 3 2 1 0 Allá Viste donde empezamos Donde está la montañita Hay un motor empezado Bastante Tiene como 3 pistones A no ser que lo hayas roto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene knockout No, lo dejó a 2 Lo dejó a 2 Bueno, repará Voy con vos Cosa buena No voy en todas las partidas Como Cosa madre No tengo sprint Yo tampoco tengo sprint Yo estoy en conciencia Ah, por lo de curar Decide deathbound No, no, no Lo de curar Porque lo cura el compadre Por eso deathbound No, deathbound Es lo de la caja No, así se llama la habilidad esa No, no Anda reparando en Tokai Repara un Tokai, profa Qué belleza Esta caja Que antes estaba purificando este totem Y no lo pude terminar de purificar Y lo quiero terminar de purificar ¿Me lo dejás? Porque vos ya conseguiste un poco de Audar No, qué voy a conseguir amigo Recién tengo una barrita Bueno, ni siquiera una barra Mitad de barra Ahí está Ya tengo una barra Bueno, yo conseguí una flashlight Feo A lo mejor me pongo acá, ¿no? ¿Cómo vas de cooperación vos? Tipo de objetivos De cooperación No, ni idea Pero ando un poco bajo Y además tengo un desafío de eso Entonces No, yo tengo casi tres Yo en plata No, yo casi tres Terminamos de reparar este motor y ya está Sí, dejame muy porfa Así lo salvo Yo de mientras voy a abrir esta puerta Le voy a dejar un toque Vale Vale Uy, está sigue abriendo esto Uy, no, ya está Hermano, adrenalina y lo otro Vas re loco Sí, vas re nada Si yo tenía sprint Eso es una moto Abro ya Directamente No, ya abro esta Listo Uy, me es experta Al fin Esto lo voy a subir a YouTube Hoy traté de hacer esto como Hora y algo Y no me salió Tenés cuidado Me escapé en su cara Me es experta Te pudiste haber fijado si tenía la escape de la muerte No, no he llevado igual Igual me dio miedo Mirá si no llegaba la cosa Me es experta chicos Chao